Un regalo de un millón de dólares para SLA. Entonces, ¿Quién compró este regalo para SLA? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Un regalo de un millón de dólares para SLA. Entonces, ¿Quién compró este regalo para SLA? Hola, estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre SLA TURCOGLU y Jalil Ibrahim Yehan. SLA TURCOGLU quedó impactada con el regalo de 3,5 millones de liras que recibió. Entonces, ¿Quién recibió este regalo? ¿SLA TURCOGLU aceptó este regalo? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Un regalo de un millón de dólares para SLA. Entonces, ¿Quién compró este regalo para SLA? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre SLA TURCOGLU y Jalil Ibrahim Yehan. SLA TURCOGLU quedó impactada con el regalo de 3,5 millones de liras que recibió. Entonces, ¿Quién recibió este regalo? ¿SLA TURCOGLU aceptó este regalo? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Una noticia sobre SLA TURCOGLU que llegó a la prensa sensacionalista tuvo un efecto impactante. Según la noticia, un empresario le compró a SLA TURCOGLU un regalo por valor de 3 millones de liras. Sin embargo, SLA TURCOGLU no aceptó este regalo y lo devolvió. Pero la verdad no es así. SLA TURCOGLU compró ella misma este vehículo. Incluso si SLA TURCOGLU compra este vehículo, se lo devolverá después de 4 meses. La licencia de conducir de SLA TURCOGLU fue confiscada durante 6 meses porque conducía bajo los efectos del alcohol en los últimos meses. Precisamente por esta razón, SLA TURCOGLU empezará a utilizar esta herramienta en 4 meses. También le deseamos buena suerte a SLA TURCOGLU con su nuevo vehículo. SLA TURCOGLU, que últimamente se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas turcas, está en la agenda esta vez con el regalo millonario que recibió. Según la prensa sensacionalista, un hombre de negocios envió un regalo por valor de 3,5 millones de liras a la joven actriz SLA TURCOGLU. Sin embargo, hay muchos detalles diferentes detrás de escena de este incidente. En este artículo, cubriremos todos los detalles, los aciertos y los errores de este incidente. SLA TURCOGLU tiene una amplia base de seguidores gracias a su exitosa carrera como actriz. SLA TURCOGLU, que últimamente se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas turcas, está en la agenda esta vez con el regalo millonario que recibió. Según la prensa sensacionalista, un hombre de negocios envió un regalo por valor de 3,5 millones de liras a la joven actriz SLA TURCOGLU. Sin embargo, hay muchos detalles diferentes detrás de escena de este incidente. En este artículo, cubriremos todos los detalles, los aciertos y los errores de este incidente. SLA TURCOGLU tiene una amplia base de seguidores gracias a su exitosa carrera como actriz. Recientemente volvió a salir a la palestra con el regalo que le enviaron por valor de 3,5 millones de liras. Según la prensa sensacionalista, este costoso regalo fue enviado a SLA por un hombre de negocios. Sin embargo, SLA TURCOGLU no aceptó este regalo y lo devolvió. Pero los hechos no son exactamente así. El regalo que recibió SLA TURCOGLU es en realidad un vehículo que ella misma compró. Este costoso vehículo es una inversión comprada y pagada por elección del joven jugador. Sin embargo, el detalle más llamativo de este vehículo es que SLA TURCOGLU podrá utilizarlo después de cuatro meses. La licencia de conducir de SLA TURCOGLU fue confiscada durante seis meses debido a que conducía en estado de ebriedad en los últimos meses. Por tanto, podrá empezar a utilizar su nuevo vehículo al cabo de cuatro meses. El hecho de que SLA TURCOGLU no pudiera utilizar el vehículo inmediatamente debido a esta situación llevó a especular que el vehículo fue regalado por otra persona. Sin embargo, contrariamente a todas estas afirmaciones, el vehículo es una inversión y elección de la propia SLA TURCOGLU. Otra razón por la que SLA TURCOGLU aparece con frecuencia en el mundo de las revistas es su relación con Jalil y Brahim Yehan. El dúo trabajó juntos durante mucho tiempo, y los fanáticos siguieron de cerca su amistad y relación comercial. Es curioso saber si este incidente tiene alguna relación con Jalil y Brahim Yehan. La noticia sobre el regalo que recibió SLA TURCOGLU causó un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos participaron en discusiones en varias plataformas para descubrir la verdad de este incidente. Mientras que algunos argumentaron que SLA merecía este regalo, otros criticaron el impacto de obsequios tan caros en los jugadores jóvenes. Sin embargo, el anuncio de SLA TURCOGLU de que este vehículo fue adquirido por ella misma puso fin a muchas especulaciones. Como resultado, hay muchos detalles diferentes detrás de la noticia sobre el regalo millonario que recibió SLA TURCOGLU. Este vehículo, que el joven actor compró según sus propias preferencias e inversiones, fue llevado a otra dimensión con noticias engañosas en la prensa sensacionalista. Acceder a información precisa y confiable sobre la carrera profesional, y la vida personal de SLA TURCOGLU es de gran importancia para sus fans y el público. Es curioso saber si este incidente tiene alguna relación con Jalil y Brahim Yehan. La noticia sobre el regalo que recibió SLA TURCOGLU causó un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos participaron en discusiones en varias plataformas para descubrir la verdad de este incidente. Mientras que algunos argumentaron que SLA merecía este regalo, otros criticaron el impacto de obsequios tan caros en los jugadores jóvenes. Sin embargo, el anuncio de SLA TURCOGLU de que este vehículo fue adquirido por ella misma puso fin a muchas especulaciones. Como resultado, hay muchos detalles diferentes detrás de la noticia sobre el regalo millonario que recibió SLA TURCOGLU. Este vehículo, que el joven actor compró según sus propias preferencias e inversiones, fue llevado a otra dimensión con noticias engañosas en la prensa sensacionalista. Acceder a información precisa y confiable sobre la carrera profesional, y la vida personal de SLA TURCOGLU es de gran importancia para sus fans y el público. Deseamos a SLA TURCOGLU que su nuevo vehículo sea beneficioso y le traiga éxito en su carrera. Conscientes de la presión que tales especulaciones pueden ejercer sobre los jugadores jóvenes, enfatizamos la importancia de acceder a información precisa. Entonces, ¿cómo evalúa estos desarrollos? Comparte tus ideas con nosotros. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.